También lo de Richard Sánchez, tiene esa facilidad para poder cambiar, como dice Gabo, de repente nos metemos un poquito más atrás, quizá con el paso de los partidos hay que pedirle más a Giovanni Dos Santos, porque juega Henry Martin entrando de cambio, Viñas es titular, yo creo que al final terminará afianzándose esta pareja ofensiva. Pues el América es líder de la competencia y va generando... Y habrá que aguantarlos. Generando esta expectativa de que cuando todas las piezas estén en su lugar, es un equipo que tiene la obligación no solamente de ganar y degustar, lo va a poder lograr Miguel Herrera, quién sabe, porque luego puede haber una especie como de desilusión de decir, pues no me dijiste todo el tiempo que no estabas completo, ya cuando estés completo luce, quién sabe. Pero por lo pronto América es el gran candidato al título. Bueno, déjame decir algo rapidísimo, esto es lo que te da un plantel tan vasto como lo tiene América, que aún con tantas bajas, con tantas lesiones, el plantel es capaz de sobreponerse, porque si bien tienes aún Fuentes en la banca, un hombre llamado para esa función, te cumple muy bien. Y el caso de Pancho Córdoba, Sebastián, Francisco Sebastián, pues es un jugador que deslumbra y que no esperabas tanto de él. Y creo que en eso ha basado Miguel Herrera el éxito que está teniendo, que no ha tenido que atenerse sentado a las lesiones y a los grandes nombres que no están funcionando. Y sin Roger Martínez, fíjense bien cómo le salió todo esto a la directiva. En primer lugar el América con una serie de decisiones muy firmes, controvertidas algunas, pero que le afianzan la credibilidad y el liderazgo a Miguel Herrera.